En el día de hoy os voy a enseñar cómo invocar a Ben Drownet, mi creepypasta favorito. Es tan fácil como los demás, así que vamos para allá. Solo necesitamos 8 losas carmesí, una terracota acristalada verde lima y, por supuesto, el mechero. Ahora hacemos el portal, como siempre lo hemos solido hacer estos últimos vídeos. Colocamos la terracota en medio y ahora solo falta prenderle fuego. Ahí está, y de mientras yo lo que voy a hacer es equiparme mi armadura porque no vaya a ser, no vaya a ser. Así que me pongo esto y vamos a esperar a ver si aparece Ben Drownet, que ahí está. Vale, es fácil, tenemos que ir a por él y parece ser que no ataca, es bastante débil porque no ataca literalmente. ¿Será bueno? ¿Es bueno? Vamos a acercarnos, a ver, vamos a dejar, a ver si me acerco mucho. Y pues no, es malo, pues hay que acabar con él, vamos, tiene que quedarle muy poco porque es bastante débil. Vamos, 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 ahí está, hemos acabado con Ben Drownet, ¿quién será el siguiente?